Mi nombre es María del Rosario Navia, yo soy la nueva directora de la Asociación de Agresados del César. Llegué aquí hace ya tres meses y la verdad estoy feliz de haber vuelto a la universidad. Este nuevo reto en mi vida me ha parecido muy interesante, el volver a conectarme con la universidad y poder con mi trabajo hacer algo también por la universidad y por su asociación. La Asociación de Agresados, somos todos los agresados de pregrado y de posgrado de la Universidad del César. En este momento tenemos una nueva junta directiva en la asociación, estoy yo como nueva directora y hemos conformado unos comités de trabajo para llevar a cabo un plan estratégico que sea delineado. Ese plan estratégico lo único que busca son tres pilares fundamentales, que es posicionamiento, autosostenibilidad y pertenencia. Lo que queremos lograr es que el egresado encuentre nuevamente ese vínculo con la universidad porque nos hemos dado cuenta la disponibilidad que existe en los egresados de ayudar a su universidad, de ayudar a los alumnos y estamos buscando fortalecer ese vínculo de comunicaciones entre la universidad y el egresado. Los comités que estamos trabajando está el Comité de Comunicaciones, el cual se encarga de llevar a cabo todo lo que tenga que ver el tema relacionado con comunicaciones entre la universidad y el egresado, la asociación y el egresado. Vamos a desarrollar toda la parte de página web, las comunicaciones, las noticias y tener al egresado enterado al 100% de todo lo que la asociación esté realizando. En el Comité de Autosostenibilidad se están trabajando los proyectos que pueden llegar a hacer que la asociación sea autosostenible por sí misma y ahí hay bastantes proyectos que se están viniendo trabajando. Tenemos el Comité de Emprendimiento, que es el que maneja toda la parte inicialmente de Springboard, en donde estamos trabajando la parte de mentorías para dar apoyo a la universidad en el proceso de emprendimiento. Y el Comité de Comunidad CESA, que es el encargado de llevar a cabo toda la parte de eventos y convenios que favorezcan al egresado. Bueno, la asociación somos todos nosotros y por eso yo creo que es tan importante la participación activa de todos los egresados. Lo que nosotros podemos hacer por nuestra universidad y el sembrar algo en todos esos alumnos que se están preparando para el día de mañana también ser parte de esta asociación. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que formen parte activa de esta asociación, que con su trabajo y con su apoyo sé que vamos a lograr grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.